La palabra prometida, que la esperanza resentida, que la oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos, entre cielo, tierra y mar. La palabra prometida, que la oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos, entre cielo, tierra y mar. Que están aconteciendo y que tienen que ver con Cuba y con toda nuestra América. Déjenme buscar el mensaje para leérselo y tratar junto a ustedes de responderle a esta persona. Este es un mensaje que le envía un amigo que vive en Cuba a un amigo mío y miembro del movimiento Somos Más. Hay una conversación, un debate sobre el tema del embargo y entonces le dice Julio Feble, que vive acá en Estados Unidos, un joven cubano ejemplar y miembro del movimiento Somos Más, le dice que el asedio al que él se refiere es 100% a la dictadura, al gobierno dictatorial de Cuba y que no está dirigido, nunca va dirigido a persona individual alguna. Respecto a las sanciones que se han puesto en práctica con el tema del petróleo y todo eso. Entonces le responde a esta persona. Eso te lo puedo desmentir fácilmente porque lo sufro día a día como emprendedor. No tengo acceso a miles de plataformas solo por ser cubano en Cuba y yo soy una persona individual que yo sepa. Hasta la app por la que te escribo ahora WhatsApp Business lo tuve que descargar por VPN. Por ejemplo, algo tan sencillo como Keep, que es una app de Google para apuntar cosas. La tuve que descargar por VPN y simular que estoy en Canadá. Spotify, PayPal, Stripe, eBay están prohibidas para cubanos de a pie, pero tú estás del lado de allá del bloqueo o embargo. Me da igual realmente el término que quieran usar y no sufres eso a diario. No sabes lo frustrante que es querer hacer una campaña en Facebook Ads y no poder y tener que recurrir a ustedes por el simple hecho de estar del lado de allá. O sea, pudiera estar toda la noche pendiente. Ejemplos reales y diarios del bloqueo a personas cubanas. Esto dice una persona. Un joven emprendedor que está dentro de Cuba. No sabes lo frustrante que es querer hacer una campaña en Facebook Ads y no poder y tener que recurrir a ustedes. Bueno, yo comprendo, aprecio y me maravillo, como dice, como dijo en su momento ese filósofo que se llama Ricardo Alarcón de Quesada, que sea que sea frustrante. No sabes qué frustrante es. Imagínate tú intentar hacer una campaña en Facebook Ads y no poder. Pero a mí me llama la atención que lo que sea frustrante para los jóvenes cubanos más inteligentes, más emprendedores. Sea querer hacer una campaña en Facebook Ads. No le es frustrante no poder votar. No le es frustrante no poder elegir al gobierno del país. No le es frustrante tener que emigrar por miles día a día. No le es frustrante no poder desarrollar un negocio con garantías legales dentro de Cuba. Poder contratar personas. Poder tener todas las sedes que su inteligencia, su trabajo y su inversión le permita. No le es frustrante tener una constitución que diga. Porque yo no sé qué va a hacer con el dinero del Facebook Ads ni a quién va dirigido. Porque dice la constitución cubana que está prohibido acumular riqueza en manos de particulares. Y él mismo dice que es un particular, que es una persona normal. Entonces no sé dónde va a poner el dinero o dónde lo va a declarar si es que eso está prohibido por constitución. No sé qué licencia es la que tiene. Porque dentro de las 162 que otorga el Estado comunista cubano estos negocios por Internet, nunca he visto que aparezcan allí. No le es frustrante saber que acaban de golpear hoy a la novia que tiene problemas de visión de Luis Manuel Otero. No le es frustrante que encarcelen a Luis Manuel Otero. No le es frustrante que en Cuba esté prohibido pensar y hablar sin hipocresía. No le es frustrante no tener democracia, no le es frustrante no tener libertad. Yo realmente me quedo frío. Me quedo frío. Pero ya que estamos en eso. Hay personas que han visto ciertos cambios en mi posición personal respecto al tema del embargo. Y yo creo que lo que no se ha explicado bien. Yo hoy voy a intentar decirles mi posición actual sobre eso. Y yo soy una persona que a mí no me molesta actualizarme en nada. Es como el que el mes pasado fumaba y este mes no fuma. Y entonces tú le vayas a exigir. Oye, ven acá, pero ven acá, tú el mes pasado no fumabas. Sí, y ayer por la mañana decidí que no fumo más. O no tomaba, o tomaba y ya no tomo. O yo compraba en público y ahora voy a comprar en sedano. O yo creía que era bueno invertir en bienes y raíces. Y ahora descubrí que es mejor invertir en Amazon. O yo pensaba lo que sea, que era más cerca ir a Jalía por lo Kichobi y ahora probé por el Palmetto y es más rápido. Realmente la inteligencia y la racionalidad en el pensamiento humano existe únicamente para que estés cambiando siempre. Para que tomen mejores decisiones. Yo no tengo ningún problema con actualizar cada una de las cosas que yo creo, las cosas que yo pienso. Pero en este caso no. En este caso es muy claro la posición del movimiento, la posición mía. Como dice nuestro estatuto, yo quiero que desaparezcan los dos embargos. O el embargo y el bloqueo. Que desaparezcan los dos bloqueos, si usted le quiere llamar. El bloqueo de los Estados Unidos y el bloqueo de la dictadura en Cuba, que es el 90 por ciento. Yo no tengo, no he cambiado mi posición en eso. Yo quiero que Cuba no esté bloqueada por nadie. Ni por su propio gobierno, ni por ningún otro gobierno. Yo lo sigo pensando. Ahora, si usted quiere abrir una puerta que está cerrada. Que es precisamente el embargo de los Estados Unidos. Si usted quiere tener una relación perfecta con Estados Unidos, con la Unión Europea, que ahora mismo no hay proyecto de cooperación, no hay marco de cooperación legal. Se va a votar en octubre. O sea que no son solo los americanos. Los europeos no saben cómo tratar con Cuba. Si usted no quiere romper relaciones con Bolivia. Si usted quiere tener relaciones con Brasil y que no se corten los los contratos, porque no es Estados Unidos, es cada vez más países. Que cortan relaciones comerciales. Que no quieren trato con la dictadura. Si usted quiere abrir esas puertas, como yo quiero que se abran. Yo quiero que no haya ningún tipo de bloqueo, ni interno ni externo. Tenemos que averiguar por qué se cierran las puertas. Yo no he cambiado de posición. Yo quiero que se acabe el embargo. Y como quiero que se acabe el embargo, tengo que luchar porque desaparezcan las razones por las cuales hay un embargo. ¿Por qué hay un embargo? Abuelita mía que me beso. Joven cubano emprendedor que se muere de la frustración por no poder hacer una campaña en Facebook. Facebook. Un desarrollo capitalista, imperialista. Ese sistema que según ustedes no funciona. Ese sistema injusto que significa la explotación del hombre por el hombre. Ese sistema del cual dijo Fidel Castro tantas veces no lo queremos, no lo necesitamos. Esa tabla de salvación a la que no se puede acudir bajo ninguna circunstancia. Esas fieras sedientas de sangre son las que inventaron Facebook. Comprendo a precio y me maravillo que sea la frustración de un cubano que vive en un país comunista y que no siente tristeza ni frustración de no poder elegir, de no poder hablar, de no poder pensar, de no poder tener libertad y democracia en Cuba. Pero sea su frustración no poder usar para un negocio que no puede legalizar en Cuba. Las campañas de Facebook. Pero para que todo eso ocurra y para que una campaña así pueda hacerla al interior de Cuba, para ganar clientes en Cuba, para que todos los cubanos podamos estar conectados a Facebook y esas campañas de Facebook puedan funcionar al interior de nuestro país. Tienen que desaparecer las mismas condiciones que deben desaparecer. Para que desaparezca el embargo, el bloqueo. Que es que en Cuba hayan elecciones libres, que haya prensa libre y que no hayan presos políticos. Tres cosas sencillas y básicas. Todo el que esté contra el embargo, todo el que esté contra el bloqueo, todo el que quiera que esas restricciones desaparezcan, como yo, lo que debe hacer es día tras día, mes tras mes, luchar coherentemente para que desaparezcan las causas por las cuales existe ese embargo y ese bloqueo. Por las cuales Bolivia rompió relaciones. Por las cuales la Unión Europea no tiene un marco de cooperación legal y económica con Cuba. Por las cuales Brasil cerraron los contratos con los médicos. Por lo cual las condiciones quedan al traste con que se descubriera que más de la mitad de la brigada médica cubana en Bolivia no eran médicos. Por ahí hay uno que vive haciendo directa, uno de unos espejuelitos insoportables, la Mebota, Chivatón hasta el Tuétano, que lo vi en las reuniones ahí en Bolivia cuando iban a regresar la brigada, estaba allí un seguroso de marca mayor. Entonces, joven cubano emprendedor que quiere hacer campaña en Facebook, que quiere utilizar el desarrollo del capitalismo para acumular la riqueza que hoy está prohibida por Constitución en Cuba, que quiere ser próspero, que quiere a lo mejor tener una gran casa, una finca, un yate. Vamos a luchar juntos para que se acabe el embargo. Pero es que las causas del embargo son las mismas causas del bloqueo interno. No son dos causas diferentes, son dos pájaros de un tiro. El embargo externo se acaba el mismo día que se acaba el embargo interno. El bloqueo externo y el bloqueo interno se acaban el mismo día. El día que la dictadura cubana deje de encarcelar, perseguir y reprimir personas por su manera de pensar, el día que haya elecciones libres en Cuba para que el pueblo de Cuba pueda, entre varias opciones, decidir libremente su destino. Y el día que en Cuba se autorice a fundar medios independientes para que usted cuando ponga el televisor tenga 800 canales en que decidir y pueda leer 130 periódicos como se podía leer en los en la década del 40 o 50 en la ciudad de La Habana o 17 o 20 periódicos en solamente en Puerto Padre desde el año 1930 y pico. Con esas tres cositas básicas tumbamos los dos bloqueos. Esa es la cuestión. Ahora no se le puede pedir al mundo entero. A Brasil, a Bolivia, a la Unión Europea, a los Estados Unidos, que unilateralmente hagan caso omiso. Miren para el costado, como lo está haciendo usted, joven emprendedor cubano. Que no se levanta con la inmensa frustración. Probablemente ni averigua, ni lee. Y a dos cuadras de su casa. La dictadura cubana está acabando con las familias. La dictadura cubana está encarcelando inocentes. La dictadura cubana está fusilando la reputación de cubanos, aprovechando que es dueña de todos los medios. De comunicación es dueña de los tribunales. Es dueña de los jueces. La dictadura cubana está acabando con el país. La mala administración, el derroche y la corrupción de la dictadura cubana y su incapacidad para dejar a los cubanos producir está acabando con vidas de niños en Cuba. Está enviando a la familia cubana a morir al mar, al morir al río del Darién, a estar en miles amontonados en la frontera de distintos países. Si a usted no le interesan ni le preocupan los motivos, la raíz del problema, las causas por la cual existe un embargo, entonces habrá que sufrir el embargo. Habrá que sufrir el embargo. Porque para que cambie la posición del Congreso de los Estados Unidos, que además no me hace caso a mí. No le hace caso a usted. No le hace caso a nadie porque piensan por su propia cabeza y son libres. Para que los congresistas de los Estados Unidos cambien la ley hacia Cuba, tienen que cambiar las condiciones en Cuba para que sea posible un comercio normal. Y lo que está haciendo la dictadura cubana día tras día es empeorar la situación. Cuando se le está invitando a tener un gesto, está aumentando las detenciones arbitrarias. Cuando se intenta llegar a algún acuerdo, aumentan los presos políticos. Cuando intenta la Unión Europea pasarle la mano, impiden la salida del país arbitrariamente a los invitados del propio Parlamento Europeo y le impiden y censuran a la propia Unión Europea radicada en Cuba participar en un juicio que según escribe la ley y la Constitución cubana debe ser un juicio público. Entonces, hijo de mi vida, si entre es que es que a Cuba le ha querido ayudar todo el mundo. Todo el mundo, Canadá, todo el mundo le ha dado dinero incluso a la dictadura. tratando de buscar un gesto, de buscar algo en el corazón de piedra podrido de todos esos viejos. Compadezcanse, no sé, por lástima, por piedad. No sigan acabando con los cubanos, déjenlo hablar, déjenlo pensar. ¿Cuál es la respuesta? Más represión, más detenciones, más enjuiciamiento, más golpiza, más secuestro, más prohibidos de entrar, más prohibidos de salir. Entonces, ¿con qué moral, con qué vergüenza va a ir nadie a pedirle a ninguna autoridad, ninguna institución, a ningún gobierno del mundo que le pase la mano a Cuba? Porque déjenme decirle que los cubanos también somos responsables de lo que hace la dictadura. Y con esto termino esta parte. El argumento de muchos cubanos dentro de Cuba es no. La dictadura es la dictadura y los ciudadanos somos nosotros. Nosotros estamos pagando las culpas de la dictadura. Le quieren hacer daño a la dictadura, pero nos están haciendo daño a nosotros. Pero ¿por qué la dictadura está ahí? Y no me digas que te estoy mandando a salir para la calle porque yo jamás en la vida le he dicho a nadie que vaya para la calle. Ni que proteste, ni que se alce. Jamás en la vida le he dicho a nadie eso. Pero caramba, tuvimos la oportunidad hace poco con el voto por la constitución de decirle que no al proyecto de constitución de la dictadura que lo que hace es amarrarle la boca a los pies y las manos a todos los cubanos. Una constitución completamente incoherente con todos los derechos y todos los valores de un país que pretenda salir adelante y desarrollarse. Probablemente esa persona que hoy no puede hacer una campaña en Facebook Ads votó que sí. no lo sé, pero presupongo como eso no le preocupa, como no le preocupa ni le es frustrante tener una constitución que lo tiene encarcelado de manos y pie y que le garantiza al Estado el derecho de intervenirle ese negocio que él quiere hacer sin ningún tipo de problema. Como eso no le preocupa, probablemente votó que sí. ahora viene el primero de mayo. Los cubanos respaldando a la dictadura que está subvirtiendo el orden en Chile que acá acabó ya con Venezuela, saqueó a Venezuela, que lo está haciendo con Nicaragua, que hay asesores y represores cubanos en Latinoamérica que están provocando la muerte de estudiantes y de personas en Venezuela y en otros países que están pagándole a través de sus supuestos colaboradores a todos los manifestantes que están acabando con la infraestructura en Chile o por lo menos algunos a los más extremistas a los que se ha demostrado que han usado técnicas muy sofisticadas para incendiar cosas que no deberían ni poder incendiarse. El pueblo cubano tiene que entender que somos responsables de lo que hace la dictadura que nosotros mantenemos allí. Usted no puede salir con una persona a una fiesta que siempre termine fajado y después quejarse de que usted le dieron una trompa porque usted anda con una persona que apesta. Usted anda con una persona que sale a la fiesta a fajarse, a cogerle las nalgas a la mujer ajena, a estar buscando bronca con los más grandes. ¿Qué hace una persona racional cuando conoce a una persona que es un busca pleito y un busca problema? Se aleja, no le brinda su apoyo o lo llama a contar y le dice oye mi hermano vas a parar muerto. Esa no es una buena conducta. Entonces, si el pueblo cubano aprueba la conducta de una dictadura que está llevando que está llevando las fronteras del totalitarismo, la brutalidad de la dictadura fuera de las fronteras cubanas y que constituye un peligro de seguridad para el continente, para los Estados Unidos y para el mundo y que aparte de eso ha destruido rama por rama, infraestructura por infraestructura, empresa por empresa, compañía por compañía, ha destruido toda la matriz productiva de nuestro país, ha separado a la familia, ha echado a pelear hermano contra hermano, ha destruido incluso los valores, la propia educación y la propia salud que en algún momento levantó con el dinero soviético. Cuando se cayó la Unión Soviética de donde venía todo por tubería, su mala administración y su empeño por no brindar derechos a las fuerzas productivas cubanas, han terminado desmantelando la propia salud y la propia educación y hoy somos 20 veces más mal educados que lo que lo éramos antes del 59. Donde había respeto, donde los cubanos se vestían de cuello y corbata y sombrerito. Donde en todos los barrios de Cuba se fundaban constantemente nuevas tiendas, nuevas empresas, nuevas fábricas, nuevos dealers, nuevas oportunidades porque había valores que hoy, gracias a la dictadura, prácticamente han desaparecido. El pueblo cubano tiene que entender que si apoya la dictadura tiene también que sufrir las consecuencias de todos los países que toman medidas contra la dictadura. Queremos tumbar el embargo, tumbar el bloqueo. Se tumba de la misma manera que se tumba el bloqueo interno. Fin de la dictadura, fin del bloqueo interno y fin del bloqueo externo de todas las medidas que haya puesto todos los países porque tenemos una dictadura en Cuba que trasciende fronteras. Aparte de violar todos los derechos humanos de los cubanos dentro de Cuba, la llave para abrir las dos puertas es la misma. Usémosla. Usémosla. Geo, tu criterio sobre este tema. Bueno, lo primero que me gustaría discutir es una de las seis cláusulas del embargo contra Cuba y es el Cuban Asset Control Regulation of 1963. Ese es uno de los de las actas que se escribieron en el 1963 después de que Cuba confiscó, robó, extirpó las propiedades a las personas. Uno de los seis renglones que el gobierno americano tiene para quitar el embargo contra Cuba es que se devuelvan las propiedades que fueron robadas a empresas y ciudadanos norteamericanos. Ahora, por ejemplo, yo conozco personas cercanas a mí que tuvieron tierras, por ejemplo, conozco a alguien en mi mismo pueblo, yo soy de un pueblo pequeño, que tenía una finca en las afueras del pueblo y resulta que le pidieron un día a la propiedad, resulta que la propiedad se perdió y tres meses después construyeron un reparto de casas en la parte de atrás de su finca y se la dieron a policías. Entonces, mi punto es porque entiendo que esto es un elefante político en el día que hay un cambio en Cuba, ¿no? O sea, respeta la propiedad de las personas a las que pertenecía antes o hay que hacer un desalojo masivo de personas que viven en esos lugares ahí, lo cual no creo que es justo para ninguno de los dos bandos. Me gustaría en realidad saber su opinión sobre este aspecto que, como digo, es un elefante político el día que hay un cambio en Cuba. Sí, Geo, ese proceso lo han llevado a cabo ya muchos países que han hecho una transición a la democracia. Es un proceso complejo, pero es un proceso posible y es un proceso que hay mucha experiencia en el mundo para eso y se llama resarcimiento a víctimas, se llama negociación, se llama ley como la que está haciendo España, ley de nietos y bisnietos para resarcir los problemas de la guerra que también fueron expropiaciones, fusilamientos, desapariciones y que nadie le va a poder devolver la vida de su padre al que se lo quitaron o su abuelo. Pero hay muchas formas en las que se pueden sentar las partes a renegociar cómo puede ser indemnizado un robo, una destrucción, una expropiación que puede ser en acciones, en nuevas empresas que se van a crear, en participación en nuevos proyectos, en excepción impositiva por un tiempo determinado equivalente a la propiedad. Hay muchas formas de resarcir la mesa mayoría de las víctimas de todo ese proceso radical. radical. Oye, no existen, han muerto, quedan sus hijos, quedan sus nietos. De ese grupo hay solamente algunos que estarían interesados en determinadas propiedades, pero un nuevo gobierno democrático puede sentarse. Ese es el trabajo del gobierno democrático, sentarse con todas las víctimas de la dictadura internas y externas, porque la inmensa mayoría de las propiedades que en Cuba se confiscaron fueron pequeñas y medianas propiedades de emprendedores cubanos. La bodega, la farmacia, la bolera, el salón de baile, la pequeña fábrica, la dulcería, la pastelería, todo eso era de cubanos y también había un gran porciento de centrales azucareros y de fincas que eran de cubanos. Mucha gente que me ha dicho mi abuelo tenía tal fin que se la quitaron, mi abuelo tenía un camión, mi abuelo, usted no es un ejemplo, mi abuelo tenía un camión y se lo quitaron. Entonces, ¿cómo nos va a resarcir la democracia? Bueno, tendríamos que insertarnos en el propio desarrollo del país con algún tipo de beneficio que pueda más o menos intentar, porque además, Geo, un proceso de justicia después de 60 años perfecto no va a ser. Claro. Pero claro, en la medida en que un gobierno democrático intenta tiene la voluntad, se nota que es sincero en que se quiere sentar con las partes y tratar de buscar un acuerdo para no solamente resarcir en el plano material, sino también para garantizar mediante la constitución y mediante la ley que nunca más ocurran en Cuba este tipo de prácticamente guerra civil que fue lo que pasó con todo lo del escambray y con la sierra. La sierra es una guerra civil en Cuba porque al final era el cubano contra el cubano. Sí, correcto. No era contra Estados Unidos, no era. La gente no le quiere llamar así, pero en Cuba había una guerra civil. Había las fuerzas de la república que es cierto que estaban dirigidas por otra dictadura, una dictadura que al final terminaron aceptando pasivamente mucha gente porque se puso orden en ciertas cosas. O sea, pero lo cierto es que era una guerra armada entre cubanos que además se prolongó de manera irregular por muchos años. Entonces, el día después de cualquier proceso traumático de esto en la historia no es fácil, pero está claro que no lo vamos a superar nunca si no existe la voluntad de un gobierno democrático de hacer ese proceso. Es difícil, pero entre más rápido comencemos, más rápido vamos a salir de él. Y también que no te escuché ahora, no sé si tocaste el micrófono, pero hay una cosa importante. De las propiedades que fueron conquistadas a ciudadanos norteamericanos, la inmensa mayoría hoy son campos de marabú. ¿Son campos de marabú o son ruinas? Escombros, como las industrias arrechabalas ahí en ¿cómo se llama? En esto que está cuando uno va para Varadero. hay muchos lugares en Cuba que cuando usted analiza, bueno, que no estoy seguro si las chabalas eran americanas o no cubanas, pero te das cuenta que las grandes fábricas, las grandes productoras de cosas que se confiscaron en Cuba hoy están en ruinas, no existen. O sea, que tú dices oye, quiero la propiedad, mírala ahí, reconstruye la fábrica, vuelve a generar empleo, ya tú sabes cómo es el proceso, tú tienes el capital, tú tienes todo, levántala, el central Jersey, el tren aquel, uno de los primeros en Cuba, todos esos, el pueblo de Jersey, hay un documental en YouTube, búsquenlo, para que ustedes vean cómo está todo lo que iba creciendo y se iba fundando, está totalmente destruido, realmente, cuando usted le enseñe cómo están las propiedades a esos antiguos dueños o herederos probablemente te digan mira, métetelo, porque esto no hay quien nos levante, ojalá podamos incentivarlo a que vuelvan a invertir en Cuba. Gran, gran parte de, como tú dices, de todas esas propiedades ya no, no es que valgan mucho y en el, en el año 2000 el Congreso de los Estados Unidos hizo un review al embargo, cuando se llamó el Trade Sanctions Reform Export Enhancement Act del año 2000 y en ese año ellos plantearon que si algún día hay un retorno de propiedades a ciudadanos norteamericanos o empresas norteamericanas que eso sería, eso sería el, como que el renglón que menos importancia tendría a la hora de ellos levantar el embargo, pero aún así es bueno resaltarlo porque aún hay propiedades en Cuba como en Varadero, por ejemplo, que valen dinero o, ¿no? Ese era mi punto. Ese era mi punto. Muchas gracias por, por, responderme a la pregunta. Esa siempre fue una pregunta que tuve por, por años y creo que la ha respondido tranquilo que se puede hacer y hay mucha experiencia en, en muchos países y, y, y lo importante es empezar. Gracias, Edo. Gracias a ti. Buenas noches. Marcelo Tier. Hola, ¿cómo están? Muy bien, feliz de verte de nuevo. Espera que no oigo. ¿Me oyes? Sí. Ok. Feliz de estar aquí con ustedes. Estaba un poco fuera en hoyo frío trabajando y era muy incómodo. Entonces, lo que pude fue oír la, 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 la directa. Tengo muchos temas acumulados para hablar, pero hoy tocaste un tema muy importante y por lo tanto voy a enviar el tema que quiero hablar de, de qué podemos hacer nosotros en Cuba. vamos a tocar el tema del bloqueo hoy. Yo creo que nosotros los cubanos, voy a agregar un poquito más a lo que ya tú dijiste de eso, somos los culpables del bloqueo que, del bloqueo que hay dentro del Cuba por parte del gobierno y del embargo que tiene el gobierno americano. Y por qué somos, digo yo, que nosotros los cubanos somos responsables. Somos responsables porque la dictadura está ahí porque nosotros lo hemos permitido. Pero al nosotros permitir que la dictadura esté ahí manipulando todos los recursos que de una forma u otra entran y caen en manos de la dictadura, la dictadura se ha esparcido por Sudamérica, por Europa, por el continente africano, ha minado la sociedad americana que prueba de ello es lo que está pasando con las tendencias socialistas que hay inclusive de candidatos a la presidencia, pues qué otra alternativa no le queda al gobierno americano que defiende esa situación por el gobierno americano si los cubanos no estamos dando el paso adelante y ir buscando la forma de eliminar la dictadura, pues el gobierno americano tiene que tomar medidas para controlar y buscar de una forma de que se acabe la dictadura en Cuba porque no es un problema solo de defendernos a nosotros los cubanos a la sociedad cubana producto de la falta de derechos y libertades que tenemos es un problema de que esa dictadura no vuelca milla con el carácter injerencista en las políticas internacionales que tiene ese gobierno está creando un caos en la sociedad americana también por lo tanto el gobierno americano se ve en la necesidad de hacer eso independientemente que cuando vemos los diferentes acápices que hay del tema del embargo a Cuba caballero el gobierno cubano en un ten solucionan el problema de embargo porque son dos o tres puntos los que automáticamente pondrían contra la pared al congreso americano es el que tiene el poder de llegar y decir porque no es un problema del presidente americano entiendan eso es un problema administrativo del congreso americano que es el que tiene puesto el embargo a Cuba es decir que Trump no puede quitar el embargo Trump tendría que hacer una solicitud al congreso el congreso tomar la determinación de quitar o no el embargo que haya habría que convencer prácticamente a todos los representantes legales del pueblo de los Estados Unidos exacto cómo lo vas a convencer si cada vez que le rinden un informe hay más presos políticos hay más censura hay más represión hay más prohibido de salir hay más prohibido de entrar los médicos los otros entonces cómo vas a convencer a esa gente de no sancionar la dictadura cubana si la dictadura cubana cada vez atropella más los derechos humanos de todo el mundo y hay un punto vital en esto había alguien ahí en los comentarios diciendo de que nos quitaran el embargo o el bloqueo como ellos llaman para demostrar que entonces sería el gobierno cubano que caballero vamos a ponernos serios en esta jugada no les bastaron a ustedes al pueblo de Cuba a mí me importa un título en lo que piense ya el gobierno cubano la dictadura en Cuba no le bastó ocho años de mandato de Obama para que el pueblo de Cuba se diera cuenta que la dictadura no hizo ninguna apertura política económica o social por el bien del pueblo cubano al contrario se redominó para él solo porque lo único lo único que se pudiera decir es el llamado entre comillas como se llama esto cultural hay intercambio cultural pero es que el intercambio cultural se ha tenido en estos momentos que hasta eliminar porque fue en una sola dirección no hubo ningún intercambio cultural lo que vinieron fueron a recolectar dinero y a manipular la influencia con la política aquí más nada que eso entonces señores vamos a poner vamos a ponerlo serio el gobierno de Cuba es el responsable de lo que está pasando en el país en estos momentos de lo que va a pasar en el país porque si el gobierno cubano la dictadura en Cuba yo tengo el hábito decir gobierno la dictadura en Cuba no se acaba de dar cuenta que el pueblo de Cuba no se va a revelar mañana no se reveló hoy el pueblo de Cuba lleva años revelándose desde que un solo cubano se paró en la calle aunque le hayan dado paro y dijo que no quería fue él el que salió pero hay miles atrás y un gobierno está para defender a un cubano y a los 14 millones a los tres que están afuera y a los dos en la isla porque todos somos cubanos con los mismos derechos entonces ellos son responsables si ellos tuvieran un poquito de vergüenza y ahora os voy a poner en el mismo paquete a los cubanos los que están dentro y los que están afuera si todos tuviéramos un poquito de vergüenza íbamos a alzar la voz íbamos a salir a la calle y de todas las cosas que tú has dicho hay una hay una que es la que yo reprocho y la reprocho de ti y hoy estuve viendo un programa de de Luis Santesteban y dijo exacto lo mismo que tú dijiste lo voy a decir ahora y es que tú no convocas a nadie a la calle porque tú estás aquí no, yo los convoco desde aquí y los estoy convocando ahora con esto que estoy diciendo salgan a las calles defiendan sus derechos y ustedes como cubanos tienen la responsabilidad del futuro de sus hijos que no pueden salir y defenderse y yo estoy luchando pacíficamente no porque tenga miedo a que se le acabe el puentecito a todos los parásitos esos que hay en las redes diciendo que nosotros solo queremos hablar porque tenemos miedo yo no tengo miedo te lo voy a demostrar ahora mismo mira yo sé defenderme y si estoy luchando pacíficamente es porque yo sé lo que soy capaz de hacerle a un individuo de eso si me caen las manos a mí y como que yo no quiero que eso pase porque yo sé lo que uno puede hacer ves esto que está aquí lo ven yo sé defenderme esto lo aprendí yo en Cuba aquí y aquí practicado otra pila de cosas porque siempre me gustan los deportes por lo tanto yo no estoy ahora usando el verbo la lengua el músculo de la lengua porque tenga miedo y tú practicaste deporte cuanto más deporte practica uno de defensa más respeto tiene por las otras personas porque no cualquiera te saca usable como dice el refrán en la calle el que menos tú creas se sabe depender entonces señores si quieren por el futuro de sus hijos salgan a la calle defiéndanse y demuestren al gobierno que no los queremos que no los necesitamos y que somos unos ladrones gracias gracias maestro un abrazo julio buenas noches ¿me escuchas? perfectamente maestro oye está muy caliente la noche el tema está muy muy interesante mira una vez yo conversé con un no sé no sé que tan históricamente será real pero yo conversé con un señor de aquí norteamericano que su familia era de Georgia y según me explicó la familia de él hacia atrás tuvo unos durante la guerra civil ellos pertenecieron a los confederados y mientras que los confederados estaban en en el poder ellos tuvieron que pagar los impuestos confederados luego cuando perdió la guerra la confederación a los los Estados Unidos ya la unión completa le pasó entonces los impuestos de cuatro años que no habían pagado a todos los demás y fue a todos los negocios a todas las fincas a todos los hacendados le decían bueno me tienes que pagar estos cuatro años seguro que habían arreglos de pago pero el que no pudo pagar perdió la finca ¿cuál es mi punto? supongamos que eso sea verdad que por el momento no puedo confirmarlo de un punto de vista práctico es muy cómodo para una compañía muy grande como todavía la hay hoy en día o una persona que tiene mucho capital y y pensar que mi tierra está en Cuba el día que yo quiera la reclamo me la tienen que dar yo creo que estaría también recordarle uno y debes impuestos también porque si tú no has peleado por lo que es tuyo hay que ver de qué manera también es tuyo yo creo que sí es verdad que es de ellos pero no han pagado impuestos no han mantenido la tierra por la parte tuya muy interesante lo que es la parte de las propiedades lo que son la propiedad comercial o sea no está la propiedad privada y otra cosa la propiedad comercial la propiedad comercial está destruida de un punto de vista económico le sería mejor un nuevo estado cubano decirle no mira ahí está el central cógetelo ese es tuyo y que resuelva lo que quiera resolver y si lo abandona pues el estado reclama esa esa propiedad pero también hay que decirle y tú tú guardaste los impuestos de 60 años que tú no has pagado porque un mínimo había que pagar de por lo menos estar ocupando la tierra cualquier permiso que que haga falta yo creo que esas son cosas que no nunca salen a la luz del día nunca nunca se discute y yo creo que aunque hay que hacer un poco de justicia también hay que hacer los puntos de vista que beneficia el cubano porque yo creo que no podemos regresar al año 59 y como tú bien has dicho y yo comparto esa misma esa misma idea hubo una guerra civil pequeña participaron muy pocos cubanos pero mucha gente que no eran comunistas decidieron que el mejor punto de salida de esa dictadura era hice las armas porque no tenían esperanza en una democracia porque estaba fallida y sin embargo el totalitarismo era a nivel presidencial todavía había un congreso que tenía ciertos poderes y ejercía ciertas leyes sobre la república todavía había un ministerio una corte suprema y la corte suprema también hacía hasta donde intervenía el presidente tenía sus poderes o sea no era un 100% totalitario aunque si había una dictadura otra cosa muy importante que tú te referiste a las votaciones las votaciones de la mayoría yo recuerdo estudiando algunas clases de política en la universidad aquí hay un concepto que que es mayoría simple y el otro y el otro es mayoría ya mayor de la simple por eso las votaciones más importantes en una sociedad se toma con dos tercios del voto o inclusive en las decisiones más importantes hasta tres cuartas partes del voto porque una 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 mayoría simple y decidir todo por el 50 más 1% eso también puede ser considerarse una mayoría de la una dictadura de la mayoría y los y los que seamos minoría no tenemos tanto poder para prevenir lo que la mayoría quiere hacer entonces ese concepto de mayoría más entre simple y la mayor por lo menos una de dos tercios ayudan a mantener un país más en calma en más de acuerdo no es lo mismo decir 51 de cada 49 otros cubanos están en desacuerdo que decir oye dos de cada uno están en contra eso es más manejable y va y va y se puede cambiar la política y yo creo que eso son instrumentos también de la manera de vivir de los países que no lo sabemos otra cosa muy 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 importante porque tú hablaste de la constitución en unos programas más antiguos tuyos que estaba mirando y tú hablaste que la institución de 40 era muy buena para su tiempo y que ayudaba mucho a servir de como de plataforma para construir la nueva constitución de Cuba yo creo que eso también es correcto ahora me gustaría también notar que no quiere decir que tenga una relación directa pero resulta muy muy curioso que la mayoría de los países desarrollados del mundo tienen un un sistema parlamentario o con monarquías o sin monarquías por ejemplo es un sistema parlamentario a pesar de que tengan presidentes en el título el modelo de gobierno es parlamentario no es presidencial el único país con un sistema 100% presidencial y que es un país rico es los Estados Unidos no existe ningún otro país con ese mismo modelo con la excepción de Chile en Latinoamérica que ha tenido un éxito que cada vez a veces también está más en peligro por otras razones pero ese modelo ese modelo presidencial y parlamentario yo preferiría para Cuba un sistema parlamentario pero una vez estudié eso en un curso de sistemas políticos y ahí se explicaba que depende de la etapa de desarrollo que tengan los países para avanzar del subdesarrollo al desarrollo es mejor el presidencialista porque si no es tan diluida toda la discusión y puede hacer tan poco el presidente que en realidad no se toma la cantidad de decisiones a tiempo que hay que tomar y no se reacciona a la velocidad que hay que reaccionar sin embargo ya cuando tú alcanzas un nivel determinado muchas veces la urgencia no es cambiar la urgencia es preservar porque se ha logrado un nivel tremendo entonces los cambios ya no son tan radicales como tiempo atrás que hay que cambiar cuestiones de industria de infraestructura sino que ahora son que si el bombero va a ir a rescatar el gato o que no pero ya eso no influye en la vida dura esa práctica de la gente entonces como por eso la mayoría de los países ya altamente desarrollados tratan de quitarle poder político al presidente para que sea como más más calmada y más complicada más tratan de que sea más complicado cambiar algo porque el país funciona ahora cuando un país está que no funciona para hacer lo que funciona hay que cambiar muchas cosas y si tú centrifugas mucho el poder político te pasas discutiendo el año entero y no sale una ley entonces el país está como más inmóvil y es mejor estar inmóvil arriba pero cuando estás inmóvil abajo es un problema hace falta como algo de eso estudiar por eso también tengan las monarquías haciendo un poco de balance en el sistema parlamentario inclusive muchos de ellos en el caso de Alemania el canciller tiene ciertos poderes que serían más prácticamente que un primer ministro y el presidente tiene otros poderes como para balancear eso mismo que esto acaba de decir y si bueno es un buen punto no lo había considerado pero siempre me queda pensando ese dinamismo que a veces aparece más en el parlamento y no en el modelo presidencial lo otro que quería hablar rapidito es del capitalismo lo que nosotros entendemos por el sistema capitalista es un tema obviamente que tomaría mucho tiempo discutirlo pero solamente quería exponer unos ciertos pensamientos algunos libros y otras ideas por capitalismo no podemos pensar que existe que todo va a estar bien que todo va a estar bueno dentro de todo existe lo bueno y lo malo por ejemplo en Cuba seguro que había algún algún amo de esclavo en su tiempo como Carlos Manuel de Céspedes que lo más probable que antes de haber liberado a sus esclavos también era muy bueno con sus esclavos porque no creo que el día anterior estuviera torturando a algunos y al otro día le va a dar la libertad no creo que eso hubiese sido compatible con la visión a luchar por Cuba sí, correcto pero no creo que hubiese sido el carácter de esa persona haber sido un amo despiadado sin embargo tú puedes tener un buen amo pero eso no indica que el sistema esclavista es un sistema bueno y lo mismo puede pasar en el sistema capitalista muchas cosas hoy en día por decir libre mercado dejamos que se justifiquen muchas cosas que no son justificables y cuando esas cosas no son justificables es ahí donde está el terreno más fértil a las ideas socialistas a las ideas comunistas y que la gente pierda la fe en un sistema que debe funcionar para todos y todos debemos ser párcites y si hay cosas que tienen que ser sociales porque si no la sociedad no se ocupa de esos temas no podemos desamparar al 1% de la población al 2% de la población a los niños a los viejos a los veteranos en caso que tengamos ciertos conflictos bélicos o sea hay ciertos parámetros que tenemos como sociedad que decir mira lo hacemos pero inclusive creo que hasta el mismo el libre mercado lo hace hoy en día muy bien es increíble como lo que era un problema hace 40 años no es un problema hoy en día por ejemplo hoy en día si tú tienes un problema médico y tú vas a GoFundMe oye es increíble la cantidad de gente que se es apiada del prójimo y entra ahí y dona 5 pesos el otro dona 10 pesos y cuando tú vienes a ver estaban pidiendo 200 mil dólares pero le dieron 300 mil entonces resolvieron el problema de los 200 mil y le quedó 100 mil para hacer algo más o regresarlo o donarlo a otra causa entonces ese es vamos a llamarle socialismo privado de que tú digas yo quiero esto para que pase esto es la mejor manera porque con nuestros dólares con nuestros pesos es como mejor votamos en la sociedad entonces quería resaltar eso hay unos libros muy interesantes una vez yo compré uno de ellos porque inclusive me pareció que iba a ser ofensivo de un economista coreano que él va mucho a lo práctico en vez de la teoría y él espero que sea del sur del sur del sur por supuesto entonces él decía 23 cosas que no te dicen del capitalismo ¿cómo que 23 cosas que no te dicen del capitalismo? y cuando tú lees te das cuenta que también hay mucho hay mucha música vamos a llamarle cuentos el cuento es en el comunismo pero también hay mucho musical por el capitalismo y lo justificamos porque es el capitalismo y como te digo por delante es la música y por detrás se cometen horrores y otro que otro libro del mismo señor se llama malos samaritanos y obviamente refiriéndose a la biblia buen samaritano y mal samaritano y según él él expone en una manera bastante controversial la manera que los países ricos de hoy en día fueron ricos fueron ricos hace 200 años atrás 100 años atrás y entonces él dice muchas cosas de las prácticas que hacían ellos en aquellos tiempos hoy en día fueran consideradas anti mercado y si cualquier país lo fuera a hacer se consideraría como anti capitalista anti mercado y si fuera miembro de la organización del tratado mundial recibiría cierta cierta represalia pero todavía muchos países lo hacen por ejemplo yo sé de varias islas en el caribe por ejemplo queima si tú vas a ir a queima y tú quieres invertir ahí el gobierno te obliga a que busques a un nacional de ahí y que tengas que ir con ese nacional mínimo a la mitad o sea tú no puedes ser dueño extranjero un extranjero no puedes ser dueño de más del 50% de las acciones de una compañía en queima y hay muchos países los mismos Estados Unidos en los años 1900 en los años 1920 que por muchas razones de seguridad también había ciertas industrias donde no te permitían a un extranjero ser dueño y otras estaban reguladas a qué tanta representación podían tener en la compañía inclusive aún forzaban a muchas empresas aunque tú tuvieras una mayoría más que simple tuvieras el 60% de las acciones te forzaban a la mesa de directores a tener solamente un voto equivalente al 50% simplemente por el hecho de que tú eres extranjero y ellos querían proteger esa industria nacional eso son cosas que también se pueden hacer para promover el capitalismo nacional y al mismo tiempo asegurarnos que el capital que se produzca en el país no sea simplemente para exportar sino que sea para que habla a favor del capitalismo y es lo maleable lo multifacético que puede ser ningún capitalismo se parece a otro tú vas a ver la ley francesa y la ley americana de inversión y son totalmente diferentes completamente diferentes con elecciones con democracia con libertad de prensa no hay presos políticos y sin embargo son diferentes y en México hay muchas cosas que son diferentes a Costa Rica porque el capitalismo no es un molde no es un manual ¿por qué? porque nadie escribió el manual del capitalismo el capitalismo las relaciones espontáneas y naturales entre los seres humanos que han ido evolucionando con la época que ha ido perfeccionándose ganando tecnología los derechos la declaración universal de los derechos humanos creo que vino a traer eso que hacía falta para que un capitalismo funcione bien porque en muchos lugares donde se habla de que el capitalismo falla lo que falla es la corrupción lo que falla es el estado de derecho o la violencia o el narcotráfico pero no el capitalismo porque también capitalismo no es todo o sea si yo voy y te robo un puerco que tú tienes eso no es asunto no está fallando el capitalismo ahí están fallando mis valores como persona si yo te contrato y yo oculto me quedo con parte de tu salario no sé qué yo lo que pasa es que soy un hijo de puta igual que si en el comunismo ahora te contrato para una cafetería en La Habana y me acuesto con las mujeres para dejar a trabajar ahí es que no es el mal y el bien no siempre está regido por el sistema en el que se desarrolle es porque es el mal y es el bien ahora el capitalismo visto como estrictamente el respeto a la propiedad y que la mayoría de los medios de producción o los medios fundamentales de producción estén en manos de personas o sea es hasta ahí ya luego cada sociedad cada país puede poner las leyes que entienda conveniente pero lo que es sagrado es que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío y en ese sentido tú cuidas lo tuyo y yo cuido lo mío y yo solo voy a alegar a mis hijos y a mis nietos y a mis tataranietos entonces lo que tenemos que hacer siempre es tratar en cada país en cada nación de que funcione bien la mayoría de las cosas posibles de que haya el mayor bien posible ahora Caimán buscará la manera de cómo le funciona Caimán de acuerdo a la idiosincrasia de Caimán a la cultura de Isla Caimán que es diferente a la de Noruega y que la composición económica de Noruega los recursos naturales de Noruega son diferentes a los de Isla Caimán entonces el capitalismo puede ser de hecho puede ser no es tan diferente como cada país que lo tiene ahora el comunismo desgraciadamente como es de manual es supremacía del Estado totalitarismo en todos los sentidos al final siempre termina en lo mismo tú buscas los factores comunes y generalmente en todos los sistemas comunistas ha habido desabastecimiento en todos los sistemas comunistas ha habido persecución ya sea los religiosos los homosexuales en todos los sistemas comunistas ha habido caudillo o sea hay como 10 o 20 factores que son idénticos exacto entonces dice bueno pero el comunismo chino avanza pero si es que China nada más que avanza por el capitalismo que ha metido dentro o sea el avance de China es directamente proporcional a la apertura que ha tenido el capitalismo el capitalismo ha ido a salvar el comunismo chino y vietnamita otra cosita la idiosincrasia es muy difícil de cambiar ustedes estaban hablando de eso hace un tratico pero fíjate hoy en día las culturas que consideramos más sofisticadas nos parecía nos parecería imposible pensar que en algún momento fueron diferentes por ejemplo yo puedo hablar de los mismos alemanes algo que diga hecho en Alemania ya eso nada más indica que tiene calidad y que va a ser el trabajo para los que tú lo estás comprando o sea no va a ser un dinero perdido pero antes de los 1600 estoy hablando de los 1400 1300 2500 los alemanes en Europa eran considerados unos barbudos borrachos solamente bebedores de cerveza todo el tiempo eso es algo que no lo concedimos hoy en día pero la historia lo prueba inclusive casi tú nunca escuchas hablar de los estados alemanes tener cierto desarrollo casi todo estaba después de la cuando los 1400 las ciudades más importantes estaban en Italia los estados más importantes estaban en Italia Florencia era el París y el Londres combinados hoy en día que después surgieron la época imperial entonces tomó tiempo que esos alemanes cambiaran y en el máximo esplendor de su cambio la solidificación de lo que es la nación alemana que la nación alemana inclusive hoy en día está dividida en varios países Alemania no es solo Alemania en Alemania Alemania son alemanes en Austria en parte de Suiza también que es lo que se llama la gran nación alemania muchos descendientes están en Polonia y muchos en Francia hay ciudades en Francia que hablan alemán y otras en Alemania que hablan francés entonces esa nación alemana tuvo su mayor identidad bajo el gobierno de Otto Bismarck y Otto Bismarck fue un gran político patriota militar y y pudo unir y consolidar los valores que hoy en día ha atravesado por más de 200 años esa nación alemana pero la base es nadie directamente fue haciendo esos cambios sin embargo le dio sincrancia de los alemanes cambiaron en también un plazo de 300 años fueron de unos borrachos barbudos a ser uno de los mejores que producían cualquier tipo de equipo cualquier tipo de instrumento lo mismo pasó con los con los japoneses los japoneses dado las invasiones de los mongoles decidieron cerrarse ellos en su propio mundo y pensaban que cualquier problema que tuvieran uno los iba a resolver los huracanes que siempre tenían les estaban cuidando los océanos y otro los samuráis hasta que un buen día en los 1860 los americanos le parquearon unos barcos de guerra y le dijeron ábrete al comercio o o vamos a tener problemas y ellos se vieron que no tenían recursos ninguno para hacerle frente a este tipo de armas y Japón entró en un proceso de industrialización que hasta los días hoy no ha parado inclusive fue destruido en la segunda guerra mundial en una enorme totalidad en su totalidad y no pudieron y a pesar de eso resurgieron resurgieron como una gran potencia y lo siguen siendo hoy en día como ejemplo como liderazgo sus empresas son una de las pocas empresas que son de verdad multinacionales porque es uno de los pocos países que requiere de todos casi todos los recursos que usa lo tiene que comprar fuera no es un país como y bueno es una ventaja para un día apoyarnos en algo como para Cuba no es un país que le sobra el petróleo no es un país que le sobra la mina no es un país que le sobra nada todo tiene que salir a comprarlo en la agricultura si sobre todo y en la agricultura inclusive hoy en día tienen hasta fábricas de agricultura donde son unos lugares donde con con esponjas y con luces de ultravioleta y no sé cuántas cosas fabrican más lechuga que 20 caballerías de lechuga bueno la esencia de eso es que si una persona puede cambiar una nación puede cambiar porque una nación no es más que un un grupo de personas a fin de cuentas entonces si aparecen los motores de la motivación de ese cambio y una generación se lo traslada a otro mira en Estados Unidos yo veo ese cambio entre la primera generación de emigrados de cualquier país sobre todo Latinoamérica y la segunda o tercera generación primero llegó el limpia piso y el que vende en McDonald's pero casi nunca el nieto de ese que llegó está embarcado correcto ya en la segunda primera o segunda generación logran mandar la gente para la universidad correcto otros valores otra tal o una serie de cosas se nutrió si los padres fueron responsables yo creo que en las naciones a lo interno también puede y debe pasar lo mismo si si como no otro ejemplo es Singapur una isla bien pequeña inclusive tiene que importar el agua que consume Aruba todos todos esos países muy pequeños tenían sus problemas Singapur estaba hasta los 70 lleno de ganga una corrupción era de los países de mayor corrupción en el planeta por cualquier por cualquier tipo de medida que tú lo quisieras mirar y hoy en día es uno de los países más transparentes mejores para negocios mejores para todo es increíble inclusive para nosotros que vivimos en Estados Unidos que pensamos que los Estados Unidos siempre es el número uno en todo pero es muy difícil ver cómo si usted va a varios de estos países chiquiticos que están al ladito de los de los países que formaron parte de la Unión Soviética que están pegaditos ahí a Polonia que son Lituania Estonia esos países tan chiquiticos usted usted sale con una compañía en cuestión de horas y aquí en Estados Unidos va y se demora semanas y días si es en Miami te puede demorar hasta meses sin embargo en Lituania te sacan al momento por la puerta y ya tú tienes tu cuenta de banco tus permisos tus abogados y todo inclusive creo que es de Lituania donde han salido una de las empresas que más hoy en día conocemos una de ellas que si puedo dar de ejemplo es Skype Skype no se hizo en Silicon Valley en San Francisco no se hizo en Estados Unidos por nadie bueno y Uber Skype Uber tampoco entonces si hay si hay otros otros modelos de mucha gente que están haciendo las cosas muy diferentes y tenemos que seguir esa gente tener que seguir esa gente como ejemplo que fue lo que tú hiciste donde yo donde yo puedo llegar inclusive hasta pedirle a muchos de estos estados y a muchos de estos gobiernos ayuda oye tú estás 30 o 40 años por encima de ellos tú me puedes ayudar yo soy víctima del comunismo igual que tú y mucha gente nos extendería la mano es increíble ver como uno de los pueblos que no se ha olvidado de los cubanos inclusive los latinos todos casi se han olvidado de los cubanos pero uno de los pueblos que no se ha olvidado de los cubanos son los polacos no recuerdo la historia que hubo entre Cuba y Polonia que los polacos nunca se olvidaron de los cubanos y eran de uno de los pocos países que recibían a los disidentes y que por lo menos por lo menos por cuestiones políticas se abstenían de votos en contra o a favor del Estado la embajada polaca siempre fue una de las más amables que nos invitaba a sus actividades y que permitía determinar siempre tenía yo conozco a todos los los embajadores polacos que hubieron en Cuba Polonia República Checa Estados Unidos Holanda en lo académico y eso pero no en lo político pero Polonia República Checa y Estados Unidos son las tres embajadas que siempre tuvieron las puertas abiertas para los disidentes el cambio eres tú de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.